En el Carlos Tartiere, victoria del Real Oviedo por 3 goles a 1. En un partido en el que dominó claramente desde el inicio el conjunto Carballón. En el arranque de la segunda mitad, en el minuto 2 de hecho del segundo acto, marcó Gastón Bruckman. Muy golpeo de cabeza cruzado, nada pudo hacer Dani Jiménez. En esta jugada, quien lo intentaría sería Jimmy con un golpeo desde fuera del área que se estrella en la madera. Disparo con Rosca, que acaba chocando en el palo, pero seguía insistiendo el Alcorcón, que tuvo buenas ocasiones, sobre todo en la segunda mitad y en este caso es Bruckman quien asiste a Borja Gastón, que logra peinar ese balón de forma sutil y llevarlo al fondo de la portería de Dani Jiménez. Nada pudo hacer el guardameta de Lebrija, que todo esto hizo buenas intervenciones a lo largo del partido, pero no pudo evitar la derrota del conjunto madrileño. En esta jugada, centra desde la banda derecha Obeng y acaba rematando Borja Bastón, consiguiendo un doblete, lleva ya 10 goles esta temporada Borja Bastón. Está cuajando un curso fantástico el delantero madrileño. El Alcorcón, no obstante, pudo maquillar el marcador, lo hizo en el minuto 91, con este gol de cabeza de Raúl Asencio, un futbolista que entró al campo en la segunda mitad. Gol del Alcorcón que había mostrado mejoría en las últimas jornadas. Un equipo al que se le resiste la victoria desde hace ya mucho tiempo y que sigue en la última posición de la tabla clasificatoria. Oviedo 3, Alcorcón 1.